El Haifu es un tratamiento que utiliza al ultrasonido focalizado de alta intensidad para producir ondas sónicas que van a penetrar a través de los tejidos y en el punto donde convergen van a calentar el tejido coagulándolo. Vamos nosotros calentando los miomas poquito a poquito, quemándolos, hasta que se queman por completo y bueno ya después el cuerpo hace su función y esos miomas tienden a reabsorberse, disminuyendo en tamaño hasta un 50 o un 70% y en algunos casos desapareciendo. Los beneficios de Haifu principalmente que tenemos que no es un tratamiento invasivo, por lo tanto es una paciente que no se va a someter a una cirugía, no va a haber una herida, no va a haber una cicatriz, sobre todo para pacientes que todavía tienen deseos de un embarazo y que tienen el impedimento a veces de tener un diagnóstico de miomatosis uterina. Hemos observado una reducción de un 50 hasta un 70% en el tamaño de los miomas y sobre todo una disminución muy significativa en los sangrados que presenta la miomatosis uterina. Para saber si eres candidata al tratamiento, nosotros debemos de realizar una resonancia magnética de screening. ¿Por qué? Porque la resonancia es el método más preciso para valorar los órganos de la mujer. Con esto nos vamos a dar cuenta cuántos miomas tienes, dónde están localizados, si se interpone alguna estructura importante entre la piel y el útero que impida o dificulta el tratamiento. También, ¿qué características tienen esos miomas? Porque hay ciertos parámetros técnicos que nosotros necesitamos y que solamente nos da la resonancia. O en muchas ocasiones también nos damos cuenta si existe patología concomitante que no se haya detectado por el ultrasonido. En caso de no ser candidata a HIFU, en Hospital San Javier contamos con una clínica para manejo de miomatosis donde se te va a dar una consulta gratuita y ver qué opciones tienes para el tratamiento de esta patología. Puede ser tratamiento médico o tratamiento quirúrgico o embolización. La வ La வ La SAE La mandatoia